El problema del Perú en el campo, digamos, se llama agua, no es otra cosa. Agua en los estiajes, como ahora. Desde el campo, con Fernando Zilloni. Hola, Fernando, buenos días, buen inicio de semana, bienvenido. Hola, Manuel. Como tú sabes, el viernes de la semana pasada estuve en Majes, Requipa. Y como siempre, como siempre, la gente maravillosa. La feria Excomajes de primera, muy buenas exhibiciones y productos. El clima y la comida, pues fuera de serie. Caballos, vacas, ovejas, el ganado de Arequipa es muy bonito. La verdad que todo excelente, excepto la política. Cáceres y Ica, el anterior gobernador regional, está preso por corrupto después de echar a perder el superproyecto Majes Iguas II. Majes Iguas II es agua. Y el problema de Arequipa es el problema del Perú. El problema del Perú, en el campo, digamos, se llama agua. No es otra cosa. Agua en los estiajes, como ahora. Las lluvias vendrán, pero a partir de diciembre. Nunca, nunca en nuestro país llueve en septiembre, agosto, julio, junio. Las lluvias arrancan en diciembre y terminan en abril, mayo. Así es la vida en nuestro país. Entonces, repito, en septiembre nadie puede esperar lluvias porque no nos tocan las lluvias, ¿no? Entonces, reservorios. Lo bonito, y con esto termino, es que nos están escuchando, Manuel. Por eso me invitan, por supuesto me han comprometido a volver a un par de eventos próximamente y nos están llamando de todo el Perú porque nos escuchan. Y la verdad que somos pocos, pocos los que insistimos, ¿no? Tan recurrentemente en el tema de los reservorios. Y ellos comparten plenamente la visión desde el campo de Chitos. Así que, por ese lado, bonito, Manuel. Así que, encantado de haber estado en Arequipa. Un gran saludo a todos ellos. Y seguimos para adelante machacando con esto de los reservorios, Manuel. ¡Listo! ¡Gracias, Fernando! No te vayas a cansar. Hay que seguir insistiendo con reservorio, reservorio, agua, agua. Es que no es nada extraordinario. Además, es una cosa de previsión, de ponernos de acuerdo, disponer el recurso, hacer un calendario y empezarse a trabajar. El recurso hay. O sea, el recurso de dinero hay, por supuesto que hay. El recurso de dinero hay, por supuesto que hay.